Continuamos revisando participaciones históricas de la sub-20 de Chile en la previa del sudamericano que empieza este 19 de enero. Hoy día vamos a revisar la selección que participó en el Mundial de Holanda 2005, en un sudamericano bastante memorable, por decirlo de alguna forma. Chile logró su clasificación en la última fecha y jugadores como Matías Fernández, Marcelo Díaz, Pedro Morales, el arquero Arias, Parada, muchos nombres más. Fueron al Mundial y debutaron de esta forma. Y es que sí, Chile arrasó con Honduras en el primer partido 7 a 0. Muchos medios daban ya a Chile es campeón del mundo y todos somos los mejores. Pero en la segunda fecha nos metió 7 España. Yo me acuerdo de ese partido, lo vi en el colegio. Y luego en la última fecha perdimos 1 a 0 con Marruecos. Chile clasificó como mejor tercero, perdió 3 a 0 con Países Bajos y ahí terminó la participación. ¿Qué recuerdan ustedes?